La pena tomó posición de mi casa, crepó el techo, cerró la puerta de escape, cubrió ventanales, auspureció el balcón, descorrió los pestillos del armario, ingirió mi comida, se metió de lleno en mis recuerdos, se acostó con cada uno de mis amores, con un par de sueños melancólicos de su absoluta propiedad, se hizo ausencia y retorno, llegada la mañana, miró en silencio mi lecho, lustró sus zapatos vagabundos y al emprender su viaje, sin promesas, prometió volver. Este poema se llama La pena y fue escrito por Alejandra Siebres. Alejandra vive en Concepción, es profesora de literatura y una incansable trabajadora de la cultura. Ha recibido premios por su trabajo literario en revistas e instituciones. Fundadora y directora de círculos literarios de la ciudad de Tarcahuano y Concepción. En 1999 funda el Centro Cultural Miguel Hernández y en el año 2000 la casa del escritor de la octava región de Chile. Búsquenla, léala, les va a encantar. Soy Tati Torres, poeta.